Estamos aquí, ya a punto de comenzar la segunda ronda de los Blitz. Va a ser ya la onceava ronda del torneo. Bienvenidos todos. Estamos aquí, soy el gran maestro Alejandro Ramírez con la maestra internacional Yvette García. Tremenda primera ronda que tuvimos. Para mí, lo más alto fue el gambito de Rey de Garry Kasparov y, por supuesto, el brillante gane de Lennyer Domínguez sobre David Navarra, que lo catapulta aún más en la clasificación. Y, bueno, dinos, Yvette, ¿qué es lo que vamos a tener en la segunda ronda? Bueno, esta segunda ronda que viene con todo no va a ser la excepción. Caruana con blancas contra Anand. Nepo, Meachi contra Kasparov. La nueva generación rusa de ajedrez contra la antigua generación. Karyaki y Domínguez Pérez. Karyaki y Domínguez Pérez. ¿A quién lo vas a ir? No, hay que ir al cubano. Los jugadores sólidos. Hay que ir al cubano. Muy sólido esa partida, pero en un blitz cualquier cosa puede pasar. Claro. Nakamura, Lee, Kuan Lien. Una partida también que no nos podemos perder. Y Aronien Navarra. Sí. Aronien Navarra. Que Aronien ahora es de puntero, va contra el colero. Pero, como hemos visto aquí, cualquiera puede dar la sorpresa. Vamos a estarles pasando la partida de Jan Nepomniachi contra Gary Kasparov para comenzar. Y, como siempre, estaremos repasando todas las partidas apenas terminen. Nepomniachi con 10 y medio contra Kasparov, que tiene una puntuación de 7 y medio. Nepomniachi, que está muy de cerca, Aronien y Nakamura con 11 y 11 y medio. Entonces. Sí, solamente dos puntos se paran, primero y cuarto. Realmente, un torneo donde Aronien empieza con una leve ventaja, pero no es mucha. Sí. Y veremos si puede mantenerla. Y es un día importante para Aronien, porque ya como que se pone la pauta de quién está jugando bien y quién está jugando mal. Y, bueno, mandarles saludos a todos ustedes. Gracias por estar siguiendo esta transmisión. Gracias por estar acá con nosotros, disfrutando de este inigualable torneo, donde tendremos al Ogro de Bakú en acción ya en esta segunda ronda del Blitz. Y, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Les enviamos un beso enorme. Y, bueno, no queda más que disfrutar de esta segunda ronda. Por supuesto. Y ahí estamos, a segundos de que comience la segunda ronda de Blitz. Como decimos, vamos a empezar ahí. Ya tenemos el apretón de manos. Ya Nepomniachi jugando contra Garry Kasparov. E4. E4, veamos C5. Veremos una Nidorf por ahí. ¿Tú qué crees? Sí. La vamos a ver. Vimos que Nepomniachi estaba empleando la Nidorf con blancas y con negras en la Copa Zinfeld. Sí. Y vamos a ver. Pero estaba usando esa misma idea de alfile E2. Y Nepomniachi lo voltea a ver. Y Kasparov como que tratando de acordarse. ¿Qué era esto de alfile E2? Porque. Están tratando de acordarse acá. Y vamos a jugar una Sheveningen. Sí, es una Sheveningen. Para los que les gusta la historia. Esta es la variante que usó Kasparov contra Karpov en ese brillante juego de 1985. Con ese torre E7. Absolutamente brillante. Bueno, en Roque Corto tenemos estos esquemas. En elfile E7. Un A4 muy rápido. Un caballo C6. Sí. Una Siciliana que siempre, siempre es vistosa. De las Sicilianas más vistosas del día. Vamos a ver si Kasparov... Es con Dama D2. Sí. Dama D2 en vez de un F4 rápido. Que cambia aquí un poco el juego. F4 se ha vuelto más común. Sí. La idea de no jugar F4. Es que los contragolpes de E5 pierden un poco de fuerza. Pierden un poco de fuerza cuando no hay un pero en F4. Sí. Tendremos una posición llena de energía. Nepomniachi con 5 minutos. Kasparov con 4 minutos. 25 segundos. Recordemos que el ritmo de juego son 5 minutos con 3 segundos de delay. Sí. Para mí que después de Dama D2 empezamos ya a pensar. Por lo menos parte de Kasparov. De aquí no es teoría pura. Por lo menos yo no conozco Dama D2. Dama D2 no me suena mucho. Dama C7. Dama C7 me parece una jugada muy común en esta posición. La Dama por lo general se coloca en C7 y rápidamente juega Nepomniachi un torre F a D1. Torre F a D1. Tal vez podríamos transponer a unos esquemas de erizo con B6 al fil B7. Sí, un B6 rápido puede ser considerado. Siempre tengo que cuidarme de un al fil F3. Bueno, juega al fil D7. Que tiene una idea muy similar. De cambiar en D4 y jugar al fil C6. Una idea muy típica en este tipo de posiciones. Sí. Juega un F3. Ajá. Ahí sostiene el centro. Y también hay que tener cuidado con un A5, un caballo A4. Y cambia un poco el juego porque por lo general F4 lo que se hace. Y lo que hace Nepomniachi es en vez de jugarlo muy normal. Sí. Hace como que un esquemita un poquito diferente con F3. Nada más para confundir al oponente para que tenga que pensar en diferentes ideas. La idea de F3 no es muy común con un enroque corto. Casi siempre se ve con un enroque largo. Claro. F3, muy sólido Nepomniachi. Esperando la respuesta del logro evacuó donde tenemos un caballo A5. Para meterlo en C4. Me parece que es una excelente decisión por parte de Casparo. Y típica. Muchas veces el caballo también va a E5, pero decide Casparo que está mejor puesto en A5. ¿Sabes que esta me recuerda también esquemas como la Taimano? Sí, muy similares. Son ideas muy, muy similares. Tanto en E5 como A5. Para meterlo en C4. O a Dama E1. Dama E1 para quitarse del doble en C4. Sí podría retirar el alfil en caso de que lo necesite. Torre A, C8. También puede ser que tenga en mente un Dama F2 también. Sí, un Dama F2. Para tratar de explotar las casillas negras del flanco de Dama. Va a ser un poco más posicional de la Sheveningen normal, pero aún con mucho interés. Tenemos el reloj. Nepo, 4 minutos, 25 segundos. Un jugador muy rápido. Muy rápido. Con Gary Casparo, 3 minutos. Que eso me está preocupando. Casparo que está consumiendo mucho en la apertura. Y recordemos que Nepo es un jugador muy rápido. Sí, de muchos recursos. Muy rápido es de los jugadores que no se les puede dar una ventaja de tiempo. Sí. Porque la agarra y nunca la suelta. Nunca la suelta. Nunca la suelta, exactamente. Y fue un jugador muy, muy rápido. Donde vimos que la Sinfield Cup tuvo ese tipo de problemas. Cabe C5, alfil por C5, Dama por C5. Sí, y bueno, cambios normales aquí en las casillas de C4. Nepomniache probablemente trate de rechazar a la Dama con un Torre D3, B3. Algo por el estilo. Tal vez un caballo de D4 baje a E2 para jugar B3. Me gusta mucho la posición de Casparo. Tengo un B5 muy rápido que podría ser. El esquema de F3 no da mucho y Nepomniache ha perdido muchos tiempos con sus piezas. Alfil F1, después tomó el C4, jugó Dama de 12-1. No tengo razón de pensar de que él estuviese mejor. A5. Se hace precisamente por esta idea que acababa de decir, que B5 es peligrosa. Así que decide deshacerse de esta idea de parte de Casparo. Sí, A5 tratando de limitar la posición negra por el flanco de Dama, no permitiendo un B5. Sí, un B5. Ahora Casparo tiene ideas. Ideas comunes incluyen E5 para quitar el caballo de D4. 5 y D5. O lo que hizo, Dama B4, que siempre tiene su riesgo porque tomar en B4 podría dejar la Dama encerrada, pero por el momento juega caballo B3 Nepomniache. Amenaza, ganar en una. Torre A4 todavía no puedo porque tengo un alfil. Tengo un alfil, perdón. Pero me dan ideas ya de que si el alfil se quita. Es muy peligroso. Sí. ¿Qué jugó? H6. H6. Para quitarse el alfil. Dama G3. Dama G3 amenazando alfil por H6, empezar con un ataque por ahí. Sí, bastante lógico. Dama G3, entonces tenemos. El rey probablemente se vaya a H8. H8, sí. Para defender aquí. Para evitar. Ah, caballo H5. Que ataca a la Dama directamente. Trata de ver si Nepomniache quiere jugar la Dama en algún lugar útil. H4. Si Dama G4 me retiro. H4, caballo F6. Caballo F6. Como lo vimos con Kariaki, ¿no? Que lo hizo la vez pasada. Esa repetición de jugadas. Tal vez una H3 que pudiera intentar Nepomniache, pero no veo muy clara esta posición para Nepomniache. No, todavía me gusta mucho. Todavía me gusta bastante la posición de Kasparo. Dame F2, oiga. Dame F2. Sí, Dame F2. Una siciliana donde ha conseguido bastante. El asunto va a ser esta Dama, que no necesariamente está bien puesta. Y caballo F6, regresamos. Ajá. Por el momento no hay problema. Si Torre D4, tengo Torre C4. Muy importante. Claro. Así que la Dama no está exactamente encerrada y genera presión. Alfil B6. Muy lógico aquí para defender el peón. Y para restringir la posición, tenemos un E5. Finalmente. Típico, finalmente. Finalmente un E5 con la idea de alfil E6. Ya el negro no ha permitido que el blanco juegue alfil G5. Así que por el momento no tengo que preocuparme tanto de la casilla D5 como lo que tengo que hacerlo normalmente. Una jugada siciliana muy típica, y esto me recuerda mucho a una Naidorf. Sí. Y por el momento el negro quiere apoderarse completamente del flanco de Dama con un alfil E6. Tengo que cuidarme, claro. Del Torre D4. Del Torre A4. Del Torre A4. Que se queda atrapada la Dama. Y bueno, alfil E6, una idea para hacer D5 este tipo de rompimientos también que... Que ya lo habíamos visto, ¿no? Era como la idea que vimos en precisamente a Nan contra Kasparov en las rápidas. Y más un jugador tan conocedor de este tipo de esquemas de la Naidorf. Sí. Que es Kasparov. Claro, que Nepomniachi también. Sí, Nepomniachi también. Y por eso es que lo vemos con Dama D2. Tiene sus trucos, Dama D2. Tiene que cuidarse Kasparov de que un caballo D5 no funcione. Por el momento nada que ver porque el caballo tomando el D5 defenderá a la Dama en B4. Pero tiene ideas de que algún día tal vez un descubierto funcione. Sí. Dama, regresas. D4. Me gusta la decisión que tomó Kasparov. Sí. Porque la Dama estaba muy... Inquieta. Ajá, muy inquieta. D4. Cuando quiero jugar alfil E6, pero no podía por Torre A4. Exacto. Entonces ya aquí podría intentar hacer un alfil E6 a Torre A4. Simplemente me quito. Podría intentar algo así. Y ya está maquinando Kasparov que si puede jugar D5. Yo me imagino que ya lo está pensando. No, alfil E6 juega... Primero para preparar, va a jugar probablemente un Torre E8 en algún momento. Pero ya uno empieza a ver que Kasparov piensa, puedo jugar D5, puedo romper, puedo sacrificar algo y mejorar mi posición. No me gusta la posición del neponiache mucho. Con este caballo atado, con este caballo atado. Alfil H4. Alfil H4. Lo hace precisamente para... Para D5. Para D5. A idea de D5. Fijo Torre D8. La idea de Kasparov es que si tomas en F6, si tomas en F6, caballo D5, siempre tengo el problema en C2. Tenemos la columna C, la Torre en C8, la dama en C4, donde C2 puede ser una debilidad. Sí. En algún momento. Torre E de 8 es en la jugada. Dama E1. Dama E1. ¿Para qué se da Dama E1? Si me quiere marearlo, ¿no? No estoy seguro. Pero es posible, también con ideas de que D5 sea menos efectivo, porque cuando tome, E5 está atacado. ¿Qué fue lo que jugó? ¿Qué fue lo que jugó? Dama C6. Se retiró la Dama C6. Amenazo estratégicamente en muchas ocasiones. Alfil por B3. Un alfil por B3 que dobla los peones aquí en el flanco de Dama. O simplemente puedo intentar un alfil C4 y un D5, puede ser. Y por el momento me parece lo ha hecho bastante bien. Dama E8. Sí, torre C1. Dama E8. Quita la Dama. A E8. Y bueno, vemos el reloj Nepomniachi con 1 minuto 39 con Kasparov. 1 minuto 12 segundos. Realmente Kasparov no tiene ningún problema en el reloj porque están demasiado parejos. Demasiado parejos. Y para estar contra un jugador como Nepomniachi, me parece que lo ha hecho increíble. Es increíble. Mantenerse. Sí, torre C6. Nepomniachi lo trata de marear. No ha logrado hacer absolutamente nada en la partida. Pero Kasparov es lo que está mejorando y mejorando. La Dama en E8 está seguramente puesta. Va a doblar torres en la columna C. Prepara para un sacrificio en C3 seguido de D5. Un caballo en D5. Por eso es que Nepomniachi juega ahí el caballo D5 y va rápidamente en torre C8. Ahora, a diferencia de muchos Neidorf, aquí el negro logra sobrevivir con el caballo en D5. No tengo que tomar inmediatamente. Ya que tengo una presión sobre C2 y fuerza el blanco a alguna decisión. Sí, aparte de eso, las negras tienen muy bien situadas sus piezas. No tienen ningún problema en esta posición. Y ojo de ventaja de tiempo de Kasparov. Caballo a 1. Jugada más pasiva no existe. Sí, protegiendo el punto de C2. Pero es muy importante. C2 está protegido. Me permite jugar B4. Es interesante la jugada. Es muy interesante. Sí, muy muy interesante también. Es que es muy difícil esta posición también. Porque ve el tiempo. Nepomniachi 50 segundos. Kasparov 50 segundos. Apenas aquí equiparados de tiempo. Pero tienen que tener algún plan. Alfil de 8. Ataca. O por lo menos pone presión sobre el pedón de A5. Me parece una jugada bastante lógica. Me gusta todavía la posición de Kasparov. Pero no es una gran ventaja. Vamos, Kasparov. Vamos. ¿A quién le va a hacer esta partida? Ya que estamos ya emocionados con esto. ¿A quién vas? No sé. No sé. Todavía está aquí. El D5. Peón por D5. Sí. Finalmente elimina al caballo en D5. Aprovechando ideas de jugar algo como torre. Torre C4. Sí, tal vez un torre C4. Pero el problema de torre C4 siempre será el pedón de B7. Y ahí va. Torre C4. Torre C4. Daba por B7. Daba por B7. Pero puedo tener mucha dinámica acá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene planeado Kasparov con compensación. Nótes el caballo en A1. Es bastante malo. Las torres negras están muy activas. Pero será suficiente. Y ahí va. E4. E4. Torre. Y está tomando en A5. Y toma en A5 con tiempo. C3. C3 tiene que hacer. Ahora, por el momento no puedo tomar. Me encantaría tomar, pero no puedo. Que jugó Dama a B5. Dama a B5. Cambia a damas. Peón por. Caballo B3. Caballo B3. Regresa el caballo el juego. Sí, estoy atacando el alfil en A5. Tiene que regresar, ¿no? Alfil de 8, me parece. Alfil de 8. Creo que no tiene mucha opción. Sí, alfil de 8. Caballo B2. Y es que ese es el problema con el poniache. Qué truculento que es. Caballo B5. El caballo que no estaba haciendo nada va a D2. Y se va a ganar un peón. Torre A4. Caballo por. Caballo por. Peón por. Y toma. Toma de torre. Torre. Torre, no. Torre por y alfil F6, ¿no? Alfil F6. No me gusta simplificar en E4. Porque así siempre tengo una debilidad de 5. Torre E1. Torre. Alfil F6. Torre E1. Sí, ya con un peón de más. Nepomniache. Pero muy difícil de convertir. Caballo H7. Quitándose de los jaques. Alfil G3. Muy rápido, Nepomniache. Alfil G3. Es muy, muy rápido. Torre A2. Torre B4. Torre C4. Torre C5. Defendiendo el peón de B5. Sí. Tenemos una posición donde estamos en segundos. Alfil por peón. Torre por. Todavía un peón de más aquí para Nepomniache. Ya un poco más simplificado. Alfil E7 creo que tengo que jugar. Alfil E7. Sí, porque no puedo jugar torre por. Torre B3. No. Porque está la torre. Está defendiendo el peón. Sí. Acá estoy haciendo... Torre B4. Alfil E7. Torre B4. Recordemos que es inmune. Tablas. Tablas, entonces. Tablas con una repetición. Tablas, entonces, entre Nepomniache y Garry Kasparov. No es fácil esta posición. Bien luchadas. Porque tengo un B4 y estoy atacando. Vamos a la partida de Aronian. Vamos a la partida de Aronian en cámara. Que estamos... ¿Dónde está la partida de Aronian? Aronian. Vámonos. La partida de Aronian. Donde está tratando de ganarle Aronian a Navarra. Ahora, con segundos. Segundos tienen ambos jugadores. Segundos tienen ambos jugadores. Los sigamos ahí. Tres segundos. Tres segundos jugando. Técnicamente, esto es un final tablas. Incluso sin el peón de A4. Más bien. Este final es tablas. Sí. Sin el peón de A4. Es tablas. Sí. Vean el peón de H4. Casillas oscuras. Entonces, sí. Es tablas. Me sorprende que siga dando el peón de C. Ahí, da el peón de A4, que es correcto. Sí. Pero, en tiempos de blitz es difícil hacer las tablas. Porque hay que mantener el alfil. Que no le den un hockey ahí. Que puede ser que lo maten. El rey no se puede ir muy lejos de la columna H. Por los sacrificios. Y ya deja pasado el peón de H. Sí. Pero es conocido de que el rey no se puede expulsar más allá de la columna D. Y mientras el rey se queda dentro de la columna D, siempre estará en el cuadrado. No me suena mucho este rey de A4. Este rey de A4 me parece como un gran error. ¿Por qué está el rey en ese lado? No me gusta. No. No me gusta. Ahí es donde lo están tratando. Lo están tratando de cortar. Sí. En la columna C. Veamos el tiempo. Tenemos 3 segundos, 5 segundos. Donde Navarra está jugando rapidísimo. Pero creo que lo debió haber cortado en la quinta. Y simplemente sacrificar en... Bueno, decidieron hacer eso. Pero no puedo... Acá... No, es que está en el cuadrado. Todavía no puedo sacrificar. Ese es el problema. Que no puedo sacrificar la torre mientras el rey sigue en el cuadrado. Y ahí todavía sigue siendo esto. Tablas, pero tienen que tener mucho cuidado de que no le den un mate. De que no hayan trucos. Es lo que está buscando Aronian. Como digo, esta final es tablas. Y por eso es que no ha logrado hacer algo Aronian. Conocidas tablas. Y lo está mareando. Están en tiempo 2 segundos, 5 segundos. Sí, y mientras se quede ahí, que no esté cortado demasiado, todavía será posible para Aronian tratar de ganar. Pero con el rey en F8, pues es imposible. El rey se regresará a F8. Rey, torre, 3. No, esto a mí me huele a tablas. Sí, con la demora que tienen debería lograr mantener aquí las tablas. Pero... Ay, ojalá y no deje la torre. ¿Por qué no le F7? ¿Por qué se vuelve tan complicada la vida? ¿Por qué se está cortando el rey solito? La fila ya. Bueno, alguien que le quite. Solitoso, que no... Que le diga a Dominguez que se quite. Que le diga a Dominguez que se quite. Ahí está bloqueando la cámara, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Sigue jugando. Sigue tratando. En algún momento van a cruzar las 50 o las 100 o las 200. En algún momento va a ser tablas. Y 2 segundos. 3, 4 segundos, 4 segundos. Aronian quiere ganar. Claro que quiere ganar. Tiene una calidad de más. Lo va a intentar. Pero, Navarra, ¿qué? ¿Qué templen? No se ha equivocado ni una. Ay, Dios. Yo pensé que había dejado la alfila ya. No. No, no, no. Todo bien calculado. Todo bien hecho. Tablas, tablas, tablas. Vamos a ver. Va a intentar. Va a seguir, va a seguir. Ya ha dado muchas vueltas. Jaque. Reye 6. Reye 6. Me imagino que va a jugar un rey F6. Sigue tratando, pero no veo exactamente qué es lo que va a hacer. No, yo tampoco. Está cortado. Ahí sigue mareándolo y mareándolo y mareándolo. Mientras el rey se quede en las primeras columnas. Uy, no pierdas por tiempo. Navarra. Uf. Ay, Dios mío. Uf. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Un segundo tenía ahí cuando el reloj. Ya se ha quedado varias veces con un segundo, ¿eh? Sí. Es como la tercera vez. Pero es que cansa. Es que cansa. Son muchos trucos. Son muchos trucos. Hay que tener mucho cuidado de dónde pones el alfil, de cómo te lo van a truculear. Ay, alguien que se quite de la cámara. Y ya. Y tablas. Ahí va el árbitro. El árbitro tiene capacidad de tablas a las 75 que hayan jugado. Así que se declara tablas la jugada. La posición. Ya que después de 75 jugadas de que no hay algún progreso, el árbitro puede interferir. Interferir, sí. La regla de las 50 solo cuenta si las piden. Ajá. Pero la regla de las 75 es cuando viene el blitz. Es flip. Vamos a la de Nakamura con Lequan Liem. Vamos, Nakamura. Donde Nakamura, me parece, está tratando de ganar una posición que debería de estar ganada. Porque ya se ha ganado otro peón aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tal vez estoy diciendo mentiras. ¿Por cómo defiende? ¿Cómo defiende ella? Lequan Liem. Oh, Dios. Con segundos todavía. Tienen que tratar de ganarse ese peón de E4. Sin perder el suyo. Vamos a ver cómo lo trata de lograr. Rey de... Sí, eso no hay problema todavía. Y torre por. Y si se toma el peón con torre por P2 y tablas. Está muy cerca el rey del peón, no debe haberse problema. Sí, muy activo. Sí, sigue algo cortado, pero no mucho. No mucho. Aquí es difícil progresar. Lequan Liem con las piezas negras tratando de defenderse. No hay... Son tablas, realmente no son tan difíciles. Aquí puedo jugar torre G1. Bueno, torre G1 un poco más sencillo. Y es con conocidas tablas. Es imposible progresar ahora que la torre no tiene escaques. El rey se coloca enfrente del peón y son tablas conocidas. Sí. Y probablemente ofrece tablas. Y tablas, entonces... Sí, debe ser tablas. Tablas entre... Bueno, segundos, ocho segundos y tablas. Tenemos otro resultado más. Parece que tenemos... ¿Qué tenemos pendiente de resultados? Solo tenemos ese. Tablas, Caruana Nan. Tablas, Nepo Kasparo. Karyaki le gana a Lenier Domínguez. El único resultado decisivo del día, ¿no? Decisivo. Nakamura, tablas con Juan Liem. Y Aronian, unas tablas que vimos. Estas rondas son de infarto. Sí. Cuando estaba viendo la partida de Aronian, yo no pensé de que todavía pudiese existir otra partida. O sea, ¿cómo puede ser que después de que Aronian juega... Ojo, que Aronian jugó 147 jugadas tratando de ganar. 147 jugadas. Y todavía estaba Nakamura en acción. Y todavía estaba Nakamura en acción. Increíble. Sí. Increíble. Pero, wow, Navarra, qué templo. Hay que darle respeto a ese jugador. Un jugador que con 4 segundos en el reloj, logra defender ese final. Ni una equivocación. Ni una sola equivocación en todo el final. Sí. Nunca le dio el gane. Sí. Increíble. Un jugador muy fuerte, un jugador muy rápido, un jugador con un temple impresionante. Y aparte de eso, una persona muy sencilla. Sí. Muy sencilla. Bueno, vimos 3 de los 5. Vamos a repasar lo que pasó con Lenier, que perdió con Karyakin. Tenemos que ver, tenemos que ver qué pasó en todas las partidas. Un sistema Londres. Vamos a ver la de Lenier, primero, ¿verdad? Sí. Un hacke, un sistema conocido, donde el rey N2 no está débil. Más bien, el peón de F4 tiene una excelente labor aquí, restringiendo el centro del negro. Ajá. Aquí ya esto es una ligera ventaja blanca. Tengo esta linda presión sobre la columna C, sin mucha compensación de parte del negro. Una habilidad muy evidente. Sí. Y hace lo petrocia, ¿no? Se va con el rey hasta el flanco de dama. Parece muy acertado en esta posición. Ajá. Donde el rey está muy seguro. Sí. Caballo 5 muy fuerte, porque ahora si se quita la torre, tengo E4 con la clavada. Y tiene que hacer dama E8, y ahí ya se queda con calidad de menos. Una calidad de menos es mucho, y aquí... Más una posición acá. Más como así. Por lo menos tomar en E6 le da algo de vida, pero... Si fue por E6, no, pero tengo un torre de E7. No, todavía no. No, por E6. O sea, todavía está perdido, pero hubiese sobrevivido un buen tiempo. No sé por qué tomó un F3. E7 y aquí está perdidísimo. Aquí creo que los jugadores en presión de tiempo, porque dama D3 hubiese ganado aún más fácil, ya que esto clava a la dama, pero eso también es suficiente. Caballo D4, come caballo, porque si aquí coronaba, tal vez no quería ver jaques, pero también esto gana. Aquí tampoco veo ningún problema. Y entonces le gana a Sergey Kariaki en una bonita partida. Uy, sí. Muy bonita partida, la verdad. Y la... Pero por E6 yo creo que un dama D6 y... No, todavía estaba perdido. Está perdido. Es claro que todavía estaba perdido, pero no tan rápido. Tenemos la partida de Fabiano contra Anan, que juega... Las tablas. Sistema un poco extraño aquí. Con una estructura un poco comprometida, pero con el alfil activo, el alfil tocando en C5. ¿Ok? Y ahora el alfil de las blancas es bastante fuerte. Aquí debe haber una ligera ventaja blanca, si no bastante clara. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó acá? No sé, porque tiene un ponde más. No sé por qué. Un ponde más y tiene un alfil en F3 fortísimo. Pero el caballo también viene con fuerza. También viene con fuerza. Creo que no logro... Ah, hay un dama C3 que molesta. No puedo tomar. Por todo remate. Y ya ahí toma mucha iniciativa. Sí, con la dama C3 es difícil ganar. Porque ya empieza a capturar todos los peones, tanto en D3, C4, empieza a caer todo. Y por eso fuerza un perpetuo ahí con el alfil por F7, un perpetuo. Sí, un corre por F7, sí. ¿Qué tal estuvo esta ronda? Un infarto realmente. De infarto. Vamos a ver los standings. Aronian con 13 minutos de 20. Aronian se sitúa en la primera posición. En la segunda Nakamura con 12 de 20. En la tercera 11 y medio de 20, Fabiano Caruana. Nepo 11 de 20 en la cuarta posición. Dominguez Pérez 10 de 20 en la quinta. Lee Kuan Lien 9 y medio. Karjakin 9 y medio, patado con Lee Kuan Lien. Kasparov 8, Anam 8 empatados en la octava. Y Navara en décimo lugar con 7 y medio. ¿Cómo ves? ¿Qué tal sientes este torneo? Bueno, muy bueno el torneo. Realmente ha estado muy movido a pesar de las varias tablas. Sí. Vámonos entonces a un descanso y regresamos. Bueno, próximamente. Y no se pueden perder porque vamos para la tercera ronda de Blitz que tenemos un duelo como Kasparov Caruana. Bueno, ahí es donde nos enfocaremos. Kasparov Caruana es donde nos tenemos que enfocar. No se pueden mover. Y regresaremos bastante pronto. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.